Hola a todos y bienvenidos un día más Y hoy os traigo la reseña de Reencuentro con su pasado de Réme Gómez Fermose Este libro es uno de los libros que he estado leyendo durante toda esta semana y que si no sabéis que he estado leyendo últimamente os dejaré en mi Instagram aquí y en el sitio de información ya que subo básicamente lo que leo en las historias de Instagram y vosotros me comentáis y yo estoy muy feliz Este libro, Reencuentro con su pasado, le viene el nombre Keripintado Básicamente la trama de esta novela se centra en la vida de Ariel Ariel es un hombre que conocemos desde que sus padres se conocieron hasta que él crece como un niño barra adolescente los problemas que tiene en su niñez como de repente tiene que vivir con su padre como su padre lo convierte en un ser despreciable y con esos valores inculcados intenta socializar con el mundo pero básicamente no puede y se comporta de la manera más horrible del mundo Como ya he dicho, Ariel es un ser despreciable debido a su niñez se ha convertido en un hombre que yo la verdad me daba asco leer era una persona con la que yo no empatizaba nada un cierto punto en la novela donde da un cambio súper drástico y comienza a ser una persona básicamente normal algo a destacar mal, algo malo de esta novela y que a mí en lo personal afectó un poco al ritmo de lectura fue la repetición de ideas en cada capítulo como no nos volvían a repetir la trama una y otra vez y hacía que la novela fuera muy muy lenta por lo que en vez de quedarse en 349 páginas podría haber quedado en muchísimas menos donde la historia seguiría siendo la misma y hubiera sido muchísimo más rápida de leer y más entretenida no obstante, me ha parecido una lectura bastante interesante ya que trata este tema de recapacitar las acciones humanas Ariel es un personaje que sencillamente me ha parecido lo más humano de este planeta es un hombre que ha tenido que lidiar con muchísimas cosas en su vida esas cosas no las ha sabido analizar era una persona muy dependiente de su entorno por lo que sintiéndolo muchísimo ha tenido que ser como es y ha tenido que sufrir lo que ha sufrido porque se lo merecía yo ya he dicho demasiado ya he dicho mi opinión y creo que esto va a contener más spoilers que otra cosa y no es lo que queremos y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo recordad, reencuentro su pasado de Remed Gómez Fermosel una novela donde reencontrarse consigo mismo y analizar todo lo que hemos hecho en una vida y sin nada más que añadir nos vemos en un próximo vídeo un beso muy grande y ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!